Llegamos ahora al Rancho El Edén, miren la parrillada, que bonito, miren como cocinan ahí, riquísimo. Miren que bonito, miren, este restaurante se llama Rancho El Edén, bien bonito, miren, 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 m En nada de eso así Si vete si quieres, acomódalo si quieres Mira, me pone un mantel que no quiero nada sucio Pero una cara así ¿Es la pega? Sí, pero la hace mientras Pero es... Ay, me haría rabiar Por los que no, no saben serte Pero ya sabiendo Ya viste ya cuánto hay Bueno, y cuando rebotan, ¿qué dicen? No, es bromeando Esta palma es típica de aquí de Colombia Miren esto Qué palo tan derechito Y qué alto Súper alto Lancho de den Súper bueno Se lo recomiendo Muy buen lugar para comer rico Esto es un centro comercial Que hay mucho Se llama Mall Parais El frisbee es famoso aquí Es de pollo Mira cómo le ponen comidita a los animales En un centro comercial Ah, acá se me venden los cafés Gracias.